Gracias, el escándalo amoroso que sacudió el gobierno estadounidense le costó la renuncia al director de la CIA, David Petraeus. Se dio a conocer después de que una mujer de Tampa, Florida, dio aviso al FBI tras recibir correos electrónicos amenazantes enviados por la supuesta amante del general. Veamos. La residencia de Jill Kelly, de 37 años de edad, la mujer quien fue identificada como la víctima del ciberacoso que originó la resignación de David Petraeus. Esta tarde estaba rodeada por los medios de comunicación. Kelly, de origen libanés, reside en Tampa junto a su esposo y tres hijas. A través de un comunicado, el esposo de Kelly afirmó haber conocido a la familia del general retirado desde hace más de cinco años. De acuerdo a las declaraciones que le hizo un militar de la base MacDillan New York Post, quien decidió mantenerse bajo el anonimato, expresó que Kelly estaba atemorizada por los correos electrónicos de Paula Broadwell, la supuesta amante y coautora de la biografía de Petraeus, ya que incluían frases como, se lo quisiste, vete, aléjate de mi hombre, mensajes que desataron la investigación que fue iniciada por el FBI. Kelly, quien sirve como oficial de enlace no remunerada para la base MacDill, y su esposo, un cirujano oncólogo para una clínica en Lakeland, eran invitados habitualmente a los eventos que celebraba Petraeus en la sede del Comando Central en Tampa. Representantes del Congreso tienen previsto reunirse mañana martes con dirigentes de la CIA y el FBI para que les comuniquen los últimos detalles de la investigación. Desde Tampa les informó Giselle Tejeda, Univisión.